19.25 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Coméntanos Horacio, ¿con qué continuamos? Hoy quiero compartir con ustedes esta semana un tema muy específico en torno a lo que ha acontecido en Chile y que lamentablemente la derecha en general, digo los espacios virtuales, con tal de atacar a la izquierda suelen vender un mensaje erróneo. ¿Por qué quiero poner en relieve esto? Bueno, porque se dice que Chile ha aprobado una ley para dejar de hablar de mujeres y empezar a hablar de personas menstruantes. No es tan así, aunque vaya por ese lado. Vamos a traer un poco de luz para que exista un fundamento real y concreto para deslegitimar las acciones políticas del progresismo. Lo que ha sucedido es que la Cámara de Diputados, y todavía falta la votación en Senado de Chile, sí ha aprobado lo que es el Programa Nacional de Salud Menstrual. Es un compendio de sólo siete artículos, nada más. Quiero resaltar el primero, que sostiene que la presente ley tiene por objeto establecer un régimen de provisión de productos de gestión menstrual y garantizar la promoción de la salud menstrual. Serena a fin esta ley, visibilizar como cuestión de interés nacional la salud menstrual de las personas menstruantes, garantizar como derecho el acceso efectivo de manera gratuita e irrestricta a productos de gestión menstrual. Es decir, primer artículo de la ley que ya se encuentra con media sanción, muestra que es una cuestión de interés nacional. Estoy pensando en O'Higgins, estoy pensando en toda la tradición militar que tiene Chile, viendo en lo que se ha convertido hoy su país. Un país preocupado, cuyo interés no es el terrorismo que tiene la zona del Bío Bío, no es el proceso de expropiación que se van a hacer las mineras, no es la reforma constituyente que están llevando adelante. ¿Su interés nacional cuál es? La gestión menstrual, una cuestión bastante llamativa, digamos, que aparentemente las personas que menstruan, parece que ya no son solamente las mujeres, parece que hay otras personas que también menstruan según este proyecto, según la propia Cámara de Diputados, son personas tan inútiles, ineficientes, imbéciles, que no pueden, por sus propios medios, limpiarse sus zonas bajas, luego de que una vez al mes tengan un proceso natural en su cuerpo. Entonces es responsabilidad del Estado, de este Estado paternalista, encargarse de las vicisitudes que conlleva la naturaleza y la genética en el cuerpo femenino. Es función de los políticos gestionarle algo tan íntimo a la mujer o personas menstruantes, como dicen ellos. Quiero rescatar también, bueno, de hecho rescato el artículo segundo, dice, se considera como producto de gestión menstrual toallas higiénicas descartables y reutilizables, tampones, esponjas marinas menstruales, paños absorbentes, lavables, bastante, bueno, ropa interior absorbente, copas menstruales y todo producto de contención apto para su utilización durante la menstruación. Bastante gráfico, también bastante amplio, digo, estoy pensando en cuántas empresas prebendarias, corporativistas, van a encontrar una nueva salida ya por fuera del mercado y dentro del Estado, con estas iniciativas. Pero dice el artículo 3, que es objetivo de esta ley garantizar la entrega gratuita de los productos de gestión menstrual, junto a la información veraz, detallada, eficaz, suficiente, un sinfín de etcétera, que se va a distribuir en las siguientes instituciones, establecimientos de nivel primario, tenemos ahí para considerar un punto, secundario, terciario, gestión privada o estatal, universidades provinciales o escuelas municipales o nacionales, todo establecimiento de detención primaria dependiente de la administración municipal, provincial o nacional, establecimiento de salud pública, instituciones de alojamiento diurno o nocturno, institutos de internación mental, establecimientos penitenciarios. Un gasto considerable para el presupuesto. Destaco el artículo 5, finalmente, que dice, son sujetos de derecho para la presente ley, las trabajadoras, docentes, no docentes y estudiantes menstruantes, me llama mucho la atención que dice, las trabajadoras, yo digo, un poco exclusivo, ya no inclusivo, pero bueno, así está redactado. Es como contradictorio, digamos, son las pero no son mujeres, como que sí, pero no. Asumirán, asumirán el género abiertamente sin ningún problema. Bueno, lo plantean allí. Dice, toda persona menstruante que solicite los productos en centro de salud pública, todas las personas menstruantes que se encuentren condenadas a penas privativas o restrictivas de la libertad, ambulatorias o no, trabajadoras del sistema penitenciario, personas procesadas, o sea, aquí vale todo lo mismo, básicamente, pero estoy pensando, básicamente, en ese pobre hombre que de repente ni siquiera llega a comprarse una máquina de afeitar, digo, vamos a hablar de cuestiones mínimas, el hombre que se tiene que afeitar para salir bien presentado a su trabajo, que de repente tiene que usar una máquina descartable, toda la cara tajeada, porque el Estado los reviente impuestos, porque con esos impuestos tiene que salir a pagarle la toallita femenina a una persona delincuente, una mujer que se encuentra presa en ese momento, o sea, es raro, es como raro este proyecto. Ahora, más raro todavía son los fundamentos, y vamos a llegar a un punto más raro después, pero vamos por parte, dijo un amigo llamado Jack. Fundamentos. La presente iniciativa establece como política pública la provisión gratuita generalizada de elementos de gestión menstrual, me sigue haciendo un ruido de barra el tema de la gestión menstrual, de forma accesible, efectiva y restricta a todas las personas menstruantes que así lo solicitara. Y dice un dato que quiero remarcar, están los fundamentos de la ley, o sea, no estoy tomando un... Decir, bueno, lo saqué de un video de Agustín Laje, o lo saqué del blog de noticias de la Resistencia Radio, o de la opinión de Twitter de Miklos Lukács. Este es el fundamento de la ley. Dice, teniendo en cuenta que las mujeres ganan un 27% menos que los varones, el famoso mito de la brecha salarial presente, como no podía faltar, que su tasa de precarización laboral es mayor y que sus niveles de desocupación y pauperización son mayores, a esta situación debe sumarse la realidad de que, por cuestiones fisiológicas, hago un paréntesis, se llama naturaleza, para los progresistas que nos están escuchando, se llama naturaleza, las mujeres deben realizar un gasto ineludible cada mes. Técnicamente no es ineludible. Existe la libertad, o sea, yo podría tranquilamente no bañarme, asumiendo las consecuencias de no bañarme, pero no es que haya alguien que me obligue a bañarme. Quiero aclararlo porque tiene un delirio con el tema de la libertad de estas personas. Pero esta gente no se baña. Ah, claro. Entonces no entienden el punto ese. Ya, entonces no la entienden. Pero digo, es libertad de consecuencias. Yo tengo la libertad de no bañarme. De hecho ellos lo hacen. No, no, pero pienso, por ejemplo, yo me preocuparía qué pasa con los alimentos, sigamos al caso. Porque creo que eso sí sería una necesidad mucho más profunda. No quiero descartar, no quiero fomentar la no higiene, digo. Pero si entramos a indagar fino, indagar fino, decir, bueno, están obligadas a este gasto, previo al gasto una vez al mes, tiene el gasto diario en alimentos. ¿Por qué no entonces promover el alimento solidario, gratuito, igualitario para todas las personas? Te marco un punto ahí extra, porque acá nos están diciendo que la justificación es que hay una brecha salarial, un 27% menor de ingresos por parte de las mujeres y eso genera una injusticia. Y en realidad esto se le está asignando a todas las mujeres, independientemente de su ingreso, independientemente de su situación económica, todo. Y que, a ver, yo pienso, por ejemplo, que debe haber una gran cantidad de varones que están teniendo un ingreso menor a gran otra cantidad de mujeres y que esta ley simplemente está tomando como que, bueno, si hay una mujer que tiene una situación laboral que tiene poco sueldo, se la pone por encima de todos los otros varones, por ejemplo, que probablemente tengan un sueldo a lo mejor probablemente menor que ella, incluso. No solamente eso, incluso hace un dato que es muy llamativo, y lo cito acá, dice, en las poblaciones de menores ingresos, el gasto anual equivale al monto de casi dos asignaciones universales por hijo. Esto está tomando en Chile. Tenía que repasarlo, ese punto, pero digo, dice el proyecto, las mujeres realizan este consumo mensual de productos para la gestión menstrual durante un promedio de 40 años. Quiero remarcarlo, pero así resaltador. Fundamento de la ley. Hacen toda una ley de personas, me explico, ¿se ve que se le escapó al asesor que presentó este proyecto? Vieron cómo son los políticos, son inútiles. El político, para que lo sepan, es un empleado público, tiene las tres P, porque es prepotente, porque es pusilánime, y es perezoso. También es pelotudo. Ah, bien, esa es la que haría. Pero esa es la cuarta P. Entonces, ¿qué pasa? Mandan a los asesores, que son igualos, más pelotudos que los políticos, porque encima se le atiran a que han logrado ganar la vida y llegaron a un contacto. Ñoquis. Sí, algunos succionando grandes y otros porque los encajó el padre, pero llegan allí, están allí acomodados. Digo, esto no es una crítica solo de la izquierda, es los políticos, porque conozco muchos políticos que se dicen de derecha que han contratado influencers o tuiteros que le estamos pagando el suelo con nuestros bolsillos, digamos, o sea, no tienen mérito alguno, no saben hacer nada, estaban acomodados. La autoridad moral se les cayó un poco, digo, para decir, la superioridad moral de tal o cual ideología se cayó en dos segundos, pero digo esto, acá están, vuelvo a la noticia, dice este proyecto, las mujeres, no, no los hombres, las mujeres, no la persona se menstruó antes, nada, o sea, las mujeres, las mujeres realizan este consumo mensual durante un promedio de 40 años, se ve que han descubierto algo que se llama naturaleza de golpe los progresistas y lo han tenido que reconocer, pero bueno, rescato después otro tema, dice, también obliga al Estado Nacional a brindar asistencia, capacitación a las personas en cuanto a los aspectos que concierne a la salud durante el ciclo menstrual, yo acá me pregunto quién, la mujer no tendrá algún padre, alguien que le indique algo mínimo como, che, mirá, tenés 12 años, más probable que empiece a pasar esto con tu cuerpo, o el propio colegio, digo, tanto que hablan ahora de esta educación inclusiva, sí, sí, cada vez más, digo, ¿por qué esta obsesión con la intimidad? me recuerdo mucho en términos de Leotard, la condición postmoderna, donde ya se deja entrever esta relación entre lo público y lo privado y que eventualmente lo hemos profundizado en el último trabajo que hicimos junto a Miklos Lukács, la línea entre lo público y lo privado está muy desdibujada, hoy elementos tan propios de la vida privada como la vida sexual, la vida íntima, se encuentran completamente publicitadas, son materia de regulación pública, son materia de legislación política y al mismo tiempo lo que es público se empieza a privatizar como la libertad de expresión, la performatividad de los candidatos, es muy curioso cómo funciona el mundo, esto es una clara muestra, pero acá hay una cuestión que dice, en último lugar quisiera hacer referencia a seguirse el proyecto al costo económico que debe afrontar una persona para poder gestionar su menstruación, yo me iría a vivir a Chile para que diga ya que están tan preocupados, yo que tengo dos hijas que me ayuden a gestionar más que la menstruación, que me ayuden a gestionar cómo llego a fin de mes, creo que para una persona promedio, una familia promedio esté en Chile, Colombia, Perú, Argentina, hay una cuestión de orden, bueno, es interés nacional la menstruación de las mujeres para los chilenos, es interés nacional, no nos tenemos que olvidar de eso, seamos más empáticos con nuestros hermanos transandinos, pero dice el proyecto de los chilenos, ellos lo han votado, en definitiva, no es que llegaran por un golpe militar, ellos han votado este proyecto, el pueblo decidió, el pueblo chileno decidió presentar un proyecto que nos tiene en consideración nosotros los argentinos, con todo el cariño que tengo a la gente de Chile que ya a fin de año volvemos con la presentación de mi segundo libro, porque dice el fundamento, en Argentina las mujeres ganan en promedio 26% menos que los varones, en Chile las mujeres ganan un 27% menos que los varones, se ve que necesitaban, ¿pero ponen estadísticas? ¿ponen algo ahí? no, o lo tiran así tipo por, no tiran, tipo te tiran un dato, digamos, tiran dos datos, pero digo, primero, se ve que somos menos machistas que los chilenas porque acá hay un 1% menos de brecha, pero, digo, ¿con qué necesidad de compararse? si se supone que estás legislando para tu propio país, ¿cuál era la necesidad de dar una comparación? digo esto porque le van a dar una idea terrible a los políticos argentinos que tienen nada mejor que hacer, no saben qué inventar, como para tapar un poquito lo que pasó ahora con el presidente usando nuestro propio dinero para pagar la fiesta que se mandó con Fabiola, ahora dice, en Argentina las mujeres ganan un 26% menos, brecha que aumenta el 37% en el mercado informal, se ve que los tienen bastante bien estudiados, digo, preocupense ustedes por su comunismo antes de estar preocupados por la Argentina que ya bastante comunistas somos nosotros para tener nuestros propios problemas y quiero rescatar esto, dice, aparte como si esta ley abarcar a Argentina, es raro el fundamento, pero bueno, está bien que una diputada nuestra tuvo una confusión con los billetes, pero, ahí te das cuenta que los políticos son iguales en cualquier parte del mundo, son políticos, es como el youtuber, digamos, el youtuber es igual en Argentina y en Estados Unidos de Europa, acá pasa bien con los políticos, bueno, dice, independientemente del gran avance en materia legislativa que se ha hecho respecto a los derechos de las mujeres, de las mujeres, el tema de la gestión, es esquizofrénico esto, dice, el tema de la gestión menstrual aún no se encuentra en la agenda y esto debe ser subsanado, voy a hacer rapidísimo entonces mi pequeñísima editorial improvisada, porque acá se presenta esta idea de garantizar los derechos de las personas menstruantes, dice el programa nacional de Salomé Estudón, pero a la vez el fundamento remarca que las mujeres son las beneficiarias. A mí me queda una gran duda respecto a la esquizofrenia ideológica que tienen los progresistas, porque por un momento se los ve defender que la mera autopercepción ya te constituye en aquello que asumes ser, básicamente hay un discurso performativo e incluso hay un discurso constitutivo. Si el sujeto X se constituye mediante el discurso como mujer es mujer, pero a su vez la mujer como tal desaparece porque ya no hay una característica identitaria que la vaya a definir en su esencia, ni siquiera en factores biológicos, espirituales y ya ni siquiera diría culturales, porque ahora sucede que ya no existe mujer como tal, sino persona menstruante. Se dice que es persona menstruante para incluir a transexuales y géneros no binarios. Esta es la explicación formal. Pero ¿qué sucede? Que finalmente si uno indaga hay un factor determinante que excluye la potencialidad en ese acto del ser humano masculino y del ser humano femenino. En el acto de formar parte del género humano, en el acto de ser humano, en esa actualidad, potencialmente hay seres que no pueden menstruar desde el momento que ni siquiera poseen un útero. ¿A qué me llama la atención? ¿Por qué ya no se dice no útero, no opinión? ¿Qué sucedió con ese gran discurso del no útero, no opinión? Porque si no útero, no opinión, así como se excluye al que no tiene útero del debate público, de los más importantes, particularmente del resguardo a la integridad de la vida del inocente, ¿por qué entonces de manera totalitaria se utiliza el dinero de los contribuyentes que no tienen útero para financiar los gastos de aquellos que sí tienen útero? Digo, me parece que es cuanto menos contradictorio, no se puede opinar, pero estás obligado a cumplir, porque si esto lo hubiese hecho algún militar durante el siglo XX, se hubiese dicho un totalitarismo. Esto es el regreso a las peores etapas del nazismo, del falangismo, del militarismo latinoamericano, ahora lo hacen los progresistas y ¿qué es lo que es? Un acto de progreso, obligarte a trabajar para sostener una política pública de la cual vos no sos parte y que tampoco podés opinar, que tampoco podés criticar. ¿Por qué? Porque sos homofóbico, machista, cisgénero, se ve una serie de epítetos muy habituales. ¿Por qué quise traer esta noticia? Primero, para que la gente no comparta una noticia falsa diciendo Chile aprobó, no aprobó porque en realidad hay media sanción, luego que lo aprueben no es que se ha modificado definitivamente, simplemente es un proyecto, hay que ver si repercuten eventualmente en el proceso constituyente, se puede ver, digo, cuando se dé vamos a ser primero en criticarlos, pero no vamos a vender una noticia falsa, eso es fundamental. Pero segundo, para también entender un poco el aspecto filosófico. Esto rememora claramente a Guillermo Doca, filósofo medieval, esta idea de la pérdida de universales, al no haber universales hay meras individualidades y en esas meras individualidades no hay un elemento esencial y trascendental que vaya a definir al género en términos de género humano, digamos, no hay un punto exacto que podamos definir esto es un hombre, esto es una mujer, simplemente son individuos, individuos que con su propia racionalidad se van a auto percibir de tal o cual manera. Finalmente las ideas tienen consecuencias, estas ideas inmanentistas están tomando un diseño público muy particular, vivimos en una sociedad inmanentista, la política cosecha lo cultivado en el plano cultural y se están cultivando políticamente ideas insisto inmanentistas. Al perderse esa noción de presencia y distancia con un ser supremo y creador queda solo el ser humano y ese solo ser humano es el que se empieza a definir a sí mismo qué es la verdad. Aquí de repente aparece un ser humano que dice ¿por qué yo sería hombre? ¿por qué yo sería blanco? ¿por qué yo sería argentino? Voy a hacer lo que yo desee ser. Si en definitiva ¿qué es la verdad? Esta es la última discusión. ¿Qué es la verdad? Si la verdad es subjetiva. Hay tantas verdades como sujetos hay. Entonces tiene que ir a la política tratar de congraciarse con la mayor cantidad de personas posibles y decir bueno personas menstruantes no pueden desconocer la realidad entonces intentan disfrazarla de esta manera. Nada más caballeros y muchísimas gracias. Les recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv barrala guión bajo resistencia posteriormente sube al canal de youtube de la resistencia radio donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio llevamos un corte y enseguida volvemos con más resistencia.